Hoy en Farmacius.com os presentamos VitaPlus Boulardi de Laboratorios Plusquan Pharma. Una combinación de probióticos indicada para el cuidado de las alteraciones gástricas. En su composición encontramos Saccharomyces Boulardi junto con Lactobacilos y Bifidobacterias. La Saccharomyces Boulardi es una levadura que actúa en el tracto gastrointestinal, reduciendo la adherencia de bacterias patógenas y además tiene un efecto antiinflamatorio. Normalmente se emplea para el tratamiento de alteraciones digestivas y como preventivo en la aparición de diarreas, como las que se asocian al empleo de antibióticos. Los Lactobacilos y Bifidobacterias son probióticos que actúan protegiendo nuestra mucosa gástrica y ayudan a evitar el crecimiento de las bacterias patógenas, a la vez que favorecen la regeneración de la flora intestinal. La fibra prebiótica Phosactylite aporta propiedades prebióticas que estimulan la microbiota normal, ayudando así al correcto mantenimiento del sistema digestivo. Recomendamos Vitaplus Boulardi a personas con problemas digestivos, como las personas que sufren diarreas recurrentes. También está indicado como coayudante en tratamientos con antibióticos, ayudando a mantener la flora intestinal y a tener una recuperación más rápida. Para personas que tienen diagnóstico de Helicobacter pylori, para mejorar la sintomatología y para prevenir las diarreas asociadas a la combinación de antibióticos de su tratamiento, Vitaplus Boulardi es una buena opción también para prevenir la diarrea del viajero, ideal para llevar en la maleta cuando viajamos a algún lugar exótico. Este complemento lo pueden tomar tanto niños como adultos. Un stick diario durante 10 días, pudiéndose aumentar la dosis a 2 stick en el caso de los adultos. La forma de tomarlo es muy sencilla. Los sticks pueden tomarse directamente o si se desea se pueden mezclar con bebidas frías o yogur. Es apto para intolerantes a la lactosa y celíacos y es segura su administración durante el embarazo y la lactancia. Y recuerda, si quieres comprar Vitaplus Boulardi, está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. Y si tienes alguna duda, pregúntanos.